60 segundos para saber todo lo que pasa en Racing, ¿sabés a dónde? Acá en Minuto Racing Racing se entrenó este jueves pensando en el partido del próximo domingo ante Boca El Sifón ya tiene listo el equipo Arias, Cáceres, que ya está prácticamente recuperado de su esguince en el tobillo derecho Sigali, Neri Domínguez y Mena Moreno y Miranda Chancalay, Zitanich, Lobera Y de único punta Javier Correa Además, desde el cuerpo técnico lo ven cada día mejor a Matías Rojas Al volante paraguayo lo notan Afilado, con muchísimas ganas Y sabiendo que hoy por hoy es el primer suplente del equipo Y empieza a pelear por ganarse un lugar en la alineación titular Por último, Nicolás Meaurio, joven de 18 años al que muchos lo comparan con Gustavo Bou Juega en la quinta división de Racing, viene de hacerle un gol a River Y el Sifón Uveda lo citó este miércoles a la práctica El pibe jugó un reducido fantástico, marcó dos goles Y está cada vez más arriba en la consideración del querido Sifón Si te gustó este video, me atrame un poco Dale like, suscríbete gratis a Racing de Alma Y seguime en arroba juangorrocha, mi cuenta de Instagram Para un vínculo un poco más directo Me voy rapidito y en ascensor Adiós 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 Adiós